Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Porque si quiero decirte que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino Una cruel fatalidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Porque si quiero decirte que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino Una cruel fatalidad